Señores, en lo urbano, J Balvin, una de las estrellas que ha venido aquí a grabar con toquillas. Hello, buenas. Hello, buenas tardes. Buenas. Hello. Hello. Oye, la señora que habló ahorita, es que esa niña se ve tan bella, y ella como no se puede quizá poner este decote, porque es una señora mayor, o una tipa malforma, y ella se ve tan elegante, Camila, ¿sabes quién le habla a ella? No sabes, te adoro y te admiro. Tu tía querida, Ana Antonia. Ay, gracias, tía. Te amo. Igual la 20 amos. Gracias, tía Antonia. Compartí muy pronto, donde tía. Hoy yo soy de 725. Ella no me ha presentado a la familia. Hoy yo soy de 725, 05, 05, pines, en transcurso del programa, la prenda de vestir que tiene Camila hoy, que ha sido muy criticada. Sí, ahorita la arma de un culoso cuando termine el programa de cómo ella anda vestida. Como le iba diciendo, es lo bueno. Sí, buenas. Buenas. Dígame. Esta joven está muy bien vestida. Gracias, gracias. Lo que pasa es que estamos en un país donde si te viste con poca ropa, está mal. Y si te pones mucha ropa, eres una monja. Pues está bien. Eso es así, gracias. Así es, así es. Un aplauso. Sí, ese aplauso. Usted está empujando muy duro. Pueden seguir llamando. Yo soy de 725, 05. ¿Está de acuerdo usted con la ropa que cae a Camila hoy? Una niña elegante. Atención a la tienda hoy que ha vestido a Camila. Que si queremos que la mencionemos, que pase por aquí. Que pase por aquí la gente de la tienda, ¿tú le dices? Claro. Y que nosotros también vestimos. Ah, ¿de qué digo esto? Señores, J Balvin, una de las estrellas que ha venido al pueblo dominicano a grabar con Toquilla. Ay, parece que ha llamado mucho la atención esta dama, esta joven de la música urbana. J Balvin se encuentra en el suelo dominicano grabando el videoclip de un tema en colaboración con la rapera Criolla Toquilla, el cantante colombiano, quien presumió que se compró su tercer avión, estuvo en un barrio de la capital dominicana grabando con la controversial artista. En varias fotografías y videos que circularon en las redes sociales, se pudo apreciar que Balvin vestía una simulación del antiguo uniforme de las escuelas dominicanas. La presencia de multipremiado artista desató la locura en las personas que se encontraban alrededores donde se rodaba el video. En el video que graban los artistas también participará en la Instagramer dominicana Chiquibombón. Vamos a ver las imágenes. Cuando él llega... Ahí está el colombiano que se ha dado grande. La seguridad siempre es solo de Santiago Matías. ¿Por qué será? Parece que Santiago tiene una agencia de seguridad aquí, porque cuando llegan los artistas ellos van allá al aeropuerto y te buscan. Claro. Y hay camarógrafo en los otros, flaquitos, siempre andan en eso. Parece que hay contra los contactos. Brindan esos servicios. Brindan esos servicios. Santiago es un negociante, Santiago no andan en esa. No, porque cualquiera se organiza. Seguridad personal, porque usted tiene que tener una pistola para hacer seguridad personal. Es que no le lleguen a diferentes seguridades. Claro. Y vehículo también. Tiene varios vehículos. Y Santiago, usted ganece un aparataje desde el aeropuerto. Usted hace una caravana, mira. No andan en eso. Santiago hace su negocio. Ahí está y se está dando a conocer. Parece que le gusta su música. Y el Balvin que colaboraron. También las conexiones que puede tener, porque no solo es el artista, es el equipo de trabajo. El equipo de trabajo. Siempre lo he dicho. Y ese tipo de cosas. El equipo de trabajo. Hay una mente maestra que está logrando todo eso. Saluda a Raimi Paula. Sí, ¿cómo que se llama? Raimi Paula, el manager de Toki. Raimi Paula. Ahí está. Muy duro. Me dio troteado. Es más, algo así. Sí, es como heavy metal, como cosas así. Es bacano, es loco. Sí, como underground. Es bacano. Sí, él es raro, pero es bacano. Sí, sí, son personas como que, como lo metal, como una vaina. Sí, él tiene el pelo largo. Es céntrico, como es céntrico. Sí, sí, por eso es que tú veas que tú quichas tiene su color en los videos de vainas raras. Eso es todo manejado por hoy, pero Raimi Paula es muy creativo hoy en esa área. Sí, tiene un... Baina rara, vaina que sí. Un espacio como es, que se viste de amarillo de ellos. Sí, sí, como que se llamó, pero... Sí, porque ese es el logo de ellos, el logo de ellos, ellos tienen como una mascota, yo como equipo pelota. Un alien, ese es el logo de ellos. Sí, ellos vinieron aquí, igual a los dos, van a de Toki, hubo uno que me dejo en Vito, ay, pero está todo. Él no sabe a quién dejo en Vito todavía. No, pero desde que salió, pues está acá, bueno, está, este featuring, de ellos dos, pues ha causado el boom en la red social, incluso eso que decía Néstor, que la vestimenta que él tenía, se puede decir que era como uniforme de la escuela. Es el uniforme de la escuela. Y hicieron un hombre de eso, y que cuando en la escuela había de color y tú no te acordabas. Real, tú, una pregunta, ya que estamos en tu día, te estudiaban con la pública. Ay. La pregunta, ¿y entonces, cómo tú? En la colegacia de colores. Pero no iban con ese uniforme. Tú nunca te pusiste ese uniforme. No. Nunca. Porque si no te hiciste el por la pública no me va a ponerlo. Tú tú no tuviste infancia, Camila. Ay. No tuve, no tuve, no tuve infancia, Camila. Pero ahí es la pregunta, oye lo que dice. Estudiante con la pública. No. Nunca te pusiste el uniforme. Sí, tiene que decirle que sí. No por allá, porque quizás se lo puso en un video o algo. ¿Para qué no? Claro, jay, barbie, jay, barbie, estudiante con la escuela pública que dice. ¿Qué video voy a hacer llevar a ponerle su uniforme? Oh, claro. Y mucho video. No, dice Camila. No. ¿Ven a dónde te estaba? Ya, cambia la oportunidad. Tú no tuviste infancia y tú no te pusiste ese uniforme. En el colegio. Ese uniforme fue épico. Todavía tengo yo camisa ya. En esa mantiene el pobre y después de la venta. Estudiante con unos tenis de azul, igualita, azul con blanco. A postura de los jevitos que iban a la escuela. Controlando. Controlando el liceo. ¿Cómo que va? La bella y barbie. Con el pelo bella y barbie. Buenas noches, profesora. Disculpe. Estamos aquí. Somos de. Del FJ14. Del FJ14. Y venimos a exhortar el toque de la tercera hora. Estaremos movilizándonos por esas reivindicaciones que no han cumplido con el liceo. Ya ustedes saben, el toque de la tercera hora. Estaremos prendidos en candela ahí afuera. Ya saben, los que tienen motores ya trabajen moviéndolos. ¿Ya? Eso era el liceo. Él viene con eso desde el liceo. Eso no es que dique. Eso no es que dique. Es ahora que estamos hoy. Pregúntale, flaco. Yo era de los que me sentaba atrás esperando que se... Hello, buenas. ¿Telenor? Sí. Sí, buenas. Sí. Ariel Polanco de este lado. Hermano, un abrazo. Mi mentor, Ariel Polanco. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien. Todo bien, tú sabes que te dije que te iba a monitorear. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Un placer, hermano. Un concepto innovador y que le hace falta, no solamente a las tardes, sino a San Francisco. Y ustedes lo están haciendo muy bien. ¿Qué es lo que me están jodiendo? ¿Qué es lo que me están jodiendo con esa niña? ¿Eh, niña? ¿Está bien? Ahí está. Ahí está. Un aplauso, Ariel Polanco. Para nosotros es un placer, hermano, que usted esté viéndonos en su casa, en su hogar. Un abrazo y sabe que cariño y respeto y lo admiro mucho. Siento sumamente feliz de que ustedes estén haciendo ese tipo de trabajo para desligar de los conflictos actuales al público, que eso hace mucha falta, porque lamentablemente en la sociedad dominicana. Espera, déjame callar la boca, mamá. Habla un poquito más. Estoy llamando por un programa de televisión, dile que hablan un poquito más. Ay, Dios mío. Pero sí, le hace mucha falta. Ustedes son los protagonistas de darle alegría a la sociedad. Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Es amable nuestro productor. Le manda un saludo y un abrazo. Usted sabe que estás querido y lo vamos a traer para acá un día, para que pase un día con nosotros a querer Polanco. Claro, Ariel Polanco, un animador, un locutor. Sí. Comenzó desde joven aquí, siendo locutor. Del toque de la noche. Del toque de queda también de la noche. Participó en muchos programas radiales y una persona muy joven, muy preparado. Voz comercial de muchas empresas aquí. Claro, aquí en San Francisco Macorís y por el cual yo he aprendido mucho lo que es la animación en tarima y lo que es la locución. Gracias, Ariel Polanco, que siempre dice presente. Cuando yo lo llamo, puede estar acostado, porque los nebios me caen a mí con llamar a todo el mundo antes de la tarima. Ariel, estoy aquí. Mueve. ¿No entiendes? Entonces, eso se le agradece. Y para nosotros, el equipo de los asobrosos, es un placer que personas profesionales y de buen corazón siempre estén pendientes al programa. Por eso nosotros nos esforzamos, y la producción, para que esto sea para todo público. Así es. Entonces, para terminar entonces el tema, discúlpeme ahí. ¿Qué creen que va a pasar con Toquiche ahora con este junto con Big Bang? ¿Le va a ir bien o le va a ir más? No, no, si no es... Si no es... Hello, buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Mira, yo soy un infiado de... O sea, que te lo viste de ustedes. Y más a ese clave de Bello, que está ahí en el medio. Viste muy bien ahí. Ella pide te lo siento siempre. ¿Qué te lo pide? ¿Qué te lo pide? ¿Qué te lo pide? ¿Qué te lo pide? O sea, todo lo que ella viste bien. Mi nombre es Luis Gracia y el cito está en el alba de finado. Pará, este muchacho. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por el halago a nuestra compañera Camila y Gasol. No puedes ponerle a ella sola. Es Rafaelito que está celoso. Pobre Gasol. No, 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 no. Está, está bien. Está bien. Él cree que no viene, no toque de queda de nuevo. No, 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 no. Ay, qué nos vamos a puñar, eh. En las huellitas, señores. Entonces, de toquicha, ¿le va a ir bien con Jeeván? Depende, no, 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 depende. Si es plebería, se queda donde está. Pero si es algo de colores, como Jeeván, le gusta, se va internacional. Es así. Es mi pensar.